Que linda tú y todito lo que me decías Que lento yo pa' descubrir que eran mentiras Y las promesas que me hiciste en donde están De amarme y adorarme no fue verdad Porque cambiaste sin motivo, sin explicación Dime si hay alguien metiéndose en tu corazón Porque te fuiste mi amor Dejando en mi pecho un gran dolor Te fuiste mi amor Lo que vivimos jamás te importó